Gracias por continuar con Buen Día. Vamos a hablar sobre los jabones íntimos. Estos están diseñados específicamente para la higiene de la zona genital externa. Es importante utilizar un jabón suave y de pH balanceado para así evitar irritaciones y desequilibrios en la flora vaginal. Al igual que los jabones, los lubricantes que están diseñados para reducir la fricción durante las relaciones sexuales, deben ser compatibles con su tipo de piel. Para explicarnos cuáles son los más recomendados y por qué nos acompaña el ginecólogo Josué Vargas. Y también recuerde que usted puede hacer sus consultas a través de la página de Facebook de Buen Día o también por medio del WhatsApp sesenta ochenta y siete 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 siete. Recuerde que es un video no más de treinta segundos de forma horizontal y le baja el volumen a su televisor para poderla escuchar muy bien. Doctor, buen día, ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ahora conversamos en comerciales que es un tema, ¿Verdad? Que que no se habla mucho, tal vez, doctor. Sí, sí, realmente en la parte del uso de jabones íntimos y demás, históricamente se ha dicho que no necesariamente son buenos, pero como conversábamos anteriormente, lo importante de conocer con respecto a lo que son los productos de higiene íntima es que regularmente lo menos que tienen es jabón. Porque el jabón si es una sustancia que eventualmente puede producir algunos cambios, el jabón regularmente tiene la capacidad de hacer una apertura de lo que es la pared de las células, tanto de bacterias como de células normales, y entonces muchas veces también produce irritación. El otro detalle que tienen los jabones regulares es que también hay un cierto error en el sentido de que se ha dicho históricamente que el jabón para la zona genital debe ser neutro, y la realidad es que la vagina tiene un pH ácido, que es de tres y medio a cuatro y medio, los jabones neutros tienen pH de siete. Entonces, por eso es que muchas veces el uso de jabones regulares puede producir irritaciones. Ok. Los productos que existen para higiene íntima como tal prácticamente no tienen jabones, lo que tienen son sustancias que tienen tres o varias funciones específicas, una de ellas principalmente es mejorar lo que es la humectación de la zona genital, que la humectación es una barrera grasa que se produce dentro de la vulva para que eventualmente haya una barrera en contra de bacterias. También muchos de los componentes que tienen los jabones íntimos están diseñados para mejorar lo que es la cicatrización de microgrietas, porque eventualmente la zona genital actualmente con el rasurado y los cambios de clima y demás ha cambiado mucho lo que es el roce de la zona genital en la ropa interior, entonces producen microgrietas. Y lo otro que es importante es que no todos tienen sustancias antisépticas o bactericidas que algunas veces se utilizan para casos específicos. Lo otro que es importante es que los jabones íntimos o los productos de higiene íntima también tienen componentes que permiten que haya un desplazamiento de las células muertas que se producen a lo largo del día, ¿verdad? Entonces eventualmente estas celulitas pueden acumularse dentro de los pliegues de la vulva y esto favorece también el desplazamiento de estas células. ¿Como cuáles componentes? Principalmente lo que uno va a encontrar en jabones íntimos es el principal de todos es ácido láctico. El ácido láctico es casualmente el responsable de mantener el ácido y el pH de la vagina. El ácido láctico es producido por una de las bacterias principales de la flora genital que son los lactobacilos. Los lactobacilos tienen una función específica en conjunto con la cándida también dentro de la flora. Principalmente el lactobacilo es el actor principal de lo que es la barrera de defensa de la zona vaginal. Los lactobacilos producen el ácido láctico como medida protectora, producen también sustancias bactericidas y eventualmente también esto permite que la paciente pueda tener defensa en contra de bacterias foráneas o bacterias externas que no son parte de la flora. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de los jabones íntimos en comparación con los productos de cuidado personal convencional? Con los regulares. Claro, lo importante de esto es recordar que la dinámica de la zona genital ha cambiado mucho en los últimos 20 a 30 años. Ya ahora es una tendencia prácticamente, me atrevería a decir, el 98, 99% de las mujeres ya utilizan el rasurado o las depilaciones para reducir la cantidad de vello público. Esto hace que también la zona genital entonces se vea más expuesta a roces. Lo otro que es importante es que la ropa interior y demás han cambiado algunas cosas también con respecto a lo que son los textiles. Y no solo eso, sino que entonces la fricción por la ropa interior apretada y demás también cambia. La vida actual de la mujer también es muy dinámica en términos de ejercicio, el trabajo es diferente y demás. Entonces, la necesidad de esto se creó a partir de eso. Antes, eventualmente, como decíamos anteriormente, los jabones íntimos pues no se tomaban mucho en cuenta como para uso regular, pero los beneficios que pueden obtener ahora las personas con el uso de los productos de higiene íntima, como hablábamos anteriormente, es esto, regular también lo que es el pH, regular lo que es la parte del desplazamiento de células muertas en la zona genital, mejorar lo que es la cicatrización de microgrietas y eventualmente generar una barrera de humectación. Los jabones regularmente o lo que se llaman jabones íntimos, ¿verdad?, que están mal llamados así porque como hablábamos anteriormente, lo que menos tienen es jabón, de hecho, ellos tienen sustancias, por ejemplo, como el ácido láctico que hablábamos anteriormente, que es producido por los lactobacillus, tienen sustancias, por ejemplo, como alantoína, que es una sustancia que puede favorecer lo que es la humectación de la zona genital, también lo que es la cicatrización de microgrietas, pueden tener dietanolamida, que son también otras sustancias que ayudan a favorecer la humectación y también lo que es cicatrización de la zona y eventualmente algunos jabones íntimos se les agrega una sustancia que es, por decir, un jabón antiséptico, pero no necesariamente es un jabón convencional, de hecho, es un jabón que se llama clorexidina, que es el jabón quirúrgico, es el jabón con el que nos lavamos las manos para entrar a operar. Eventualmente esto funciona porque este tipo de jabones no son jabones que vayan a irritar todos los tejidos, sino que tienen un objetivo específico, que es antiséptico, mantener una barrera en contra de bacterias para que llegue a la flora regular, y lo otro que tienen de objetivo es un efecto bactericida, pero lo que hace es que básicamente elimina las bacterias que no son propias de la flora regular. Entonces se usan manos para las cirugías, por ejemplo, y algunas pacientes que, por ejemplo, padecen de trastornos como flujos recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, se puede utilizar estos componentes en los jabones. Hay productos en el mercado que tienen estas cosas, entonces hay que definir muchas veces cuál de esos es el específico para cada una. Tampoco hay que tenerle miedo al uso de los comerciales, porque como hablábamos anteriormente, por dicha la gran mayoría de los jabones o productos de higiene íntima comercial cumplen con los objetivos que hablábamos anteriormente. Entonces no significa que haya que tenerle miedo al uso, lo que hay que tener cuidado es que tenga el pH balanceado y que eventualmente cumpla los objetivos que comentamos anteriormente. Vamos a detenernos ahí, doctor, para entender muy bien y nos quede claro. ¿Qué es el pH? ¿Cuáles son los niveles para que esté balanceado también? Claro. Y comprender más el tipo de jabón que debemos usar. Claro, por supuesto. El pH es una medida de lo que es la acidez de la zona del cuerpo, digamos. De hecho, yo siempre se los explico de esta forma porque el pH se usa para medir eventualmente cómo está la acidez o la alcalinidad, que es el contrario de la acidez de una sustancia o un espacio. Se los explico de esta forma siempre también. Si ven, por ejemplo, algunas personas hacen pruebas de pH en las piscinas porque tienen que mantener un pH estable de 7 a 7.4, que es el pH de la piel. Regularmente, cuando el pH cambia de la condición normal, entonces produce irritaciones. Por ejemplo, entonces, el ojo tiene un pH que es básico, es contrario al ácido. Entonces, cuando colocamos un producto que, por ejemplo, es contrario al pH del ojo, puede quemar. Entonces, no necesariamente el hecho de que el ácido se relacione a quemaduras quiere decir que tenga relación con el pH directo, sino con cuál es el pH específico que tiene la sustancia o el lugar. La zona genital, a través de la flora, produce los lactobacilos, producen el ácido láctico, que hacen que el pH sea ácido, valga la redundancia. El pH de la vagina tiene que rondar entre 3,5 a 4,5. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que eso está alterado? Eso es importante porque, obviamente, hay pruebas que se pueden realizar a nivel vaginal, pero tenemos que tomar en cuenta de que la vagina tiene dos porciones, o la vulva, la zona genital. Una porción interna, que es el tubo vaginal, que ese tiene un pH específico de 3,5 a 4,5, y una pequeña zona externa, que es una zona de transición entre la piel y, eventualmente, la vulva. Siempre se los ejemplifico de esta forma. Hay una zona de transición entre la piel de los la boca. Son diferentes zonas. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos anteriormente? Los cambios de pH fuera del pH regular de la zona producen quemaduras o producen irritación. Entonces, una de las principales formas de darse cuenta si el pH está alterado o no es si están teniendo irritaciones externas, porque eventualmente ahí lo que significa es que el pH está cambiando en contra del pH natural de la vagina, que es ácido, de 3,5 a 4,5. Ya existen pruebas de pH que realizamos a la hora de hacer las revisiones ginecológicas, pero muchas veces estas necesitamos tomarlas dentro de la zona genital específicamente, porque no vamos a obtener una prueba, una, un valor de pH específico y adecuado cuando tomamos muestras en la zona de transición, porque ahí van a haber cambios. Pero uno de los principales alarmantes es cuando hay irritaciones. Irritación. Exactamente. Doctor, se pueden comprar libremente, por ejemplo, bueno, vemos que los venden no solo en las farmacias, sino también en los supermercados. Claro. ¿En qué debemos fijarnos o qué debemos primero preguntarnos nosotras mismas? Claro. Si necesito de este jabón íntimo. Lo primero que deberían de revisar básicamente si lo van a utilizar como de manera preventiva, ¿verdad? Porque eventualmente si están teniendo irritaciones externas o están teniendo infecciones vaginales recurrentes y demás, es importante ser valorada para poder definir si es candidata a la utilización de un jabón que tenga, por ejemplo, clorexidina. Los jabones o los productos de higiene íntima, como hablábamos anteriormente, tienen diferentes sustancias, alantoína, diatanolamida. Hay una línea también de jabones que tiene también algunos extractos de infusiones de algunas plantas y demás, con el objetivo también de generar un poquito de olor. No es un perfume sintético, sino eventualmente que haya una frescura en la zona genital y también que tenga un olor que sea adecuado o que sea agradable para la persona. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es eso, si eventualmente no están teniendo ninguna irritación, no están teniendo ningún síntoma alrededor de la parte genital, pues los jabones de higiene regular que se encuentran en farmacias y supermercados suelen ser de buen uso. Importante es revisar que el pH sea balanceado de tres y medio a cuatro y medio, revisar que el jabón... ¿Eso lo dice? Sí, usualmente lo dice en la zona, inclusive algunos tienen parte de lo que anuncian en la parte de la marca, por decirlo así, es eso, que el pH es un pH balanceado de tres y medio a cuatro y medio. Revisar siempre que tenga ácido láctico, porque el ácido láctico es lo que buscamos que esté en la principal, en principalmente en los, en los, en los, en los jabones o en los productos de higiene íntima, porque lo que queremos es regularizar el pH de la vagina y mantenerlo estable. Después de ahí pueden existir jabones que tengan, como hablábamos anteriormente, alantoína, dietanolamida y eventualmente algunos extractos de plantas que pueden ayudar. Lo que hay que tener cuidado básicamente es que no comprar un jabón siempre que contenga, por ejemplo, clorexidina o jabones que contengan algunos alcoholes. Algunos jabones o productos de higiene íntima tienen glicerol, por ejemplo, que no es malo, pero sí entiende a ser un alcohol, ¿verdad? Y eventualmente sí produce una pequeña capa de humectación, pero algunas personas no lo van a tolerar. Entonces hay que tratar de que el jabón o el producto de higiene íntima contenga pH balanceado, ácido láctico y alguna sustancia que sea humectante y cicatrizante. ¿H balanceado tres y medio a cuatro y medio? Tres y medio a cuatro y medio, correcto. Bueno, gracias a todas por sus consultas. Vamos a ir respondiendo algunas, doctor, para que les ayude. Con gusto, claro. Rebeca dice, cuando hay una candidiasis recurrente, ¿usted recomienda jabón íntimo? Se puede utilizar, de hecho, pero las candidiasis recurrentes tienen un detalle, que regularmente este tipo de enfermedades obedecen a dos cosas, o una cándida o un hongo que es resistente a los antibióticos. Entonces es importante hacer una exploración con métodos, inclusive, de tomas, de pruebas de PCR para poder definir qué tipo de cándida está infectando y si es resistente, y también para definir cuál es el estado de la flora, porque la flora vaginal tiene dos componentes, hablábamos anteriormente, el lactobacillus, que son los productores del ácido láctico, y también tienen otra sustancia, otra componente que es la cándida. La cándida tiene que estar ahí, pero en un nivel estable. El detalle es que muchas veces lo que sucede es que hay un desequilibrio en la flora y eso produce que las pacientes lleguen a tener entonces cándidas recurrentes. Lo primario ahí es revisar si tiene una disbiosis vaginal o una alteración de cándida resistente, tratar la cándida, que existen muchos métodos ahora, se pueden utilizar reposiciones de flora, se puede utilizar tratamiento láser para mejora de lo que es las cándidas recurrentes, y como medida preventiva posterior al tratamiento correcto, entonces se puede utilizar un jabón íntimo que contenga clorexidina, por ejemplo, que eso nos va a ayudar a mantener la zona genital y la flora genital regular aislada de bacterias foráneas, y además de eso también nos va a ayudar a mantener humectación y a mejorar también lo que son la cicatrización de micro rupturas o micro grietas. Perfecto. Doctor, ya nos quedó claro lo del pH. Hablemos ahora de la flora vaginal. Claro. La flora vaginal es igual que la flora del intestino, es un conjunto de microorganismos que estando en un estado equilibrado benefician al cuerpo. La zona vaginal eventualmente tiene dos componentes principales dentro de su flora, que son los lactobacilos, que son los productores del ácido láctico, como hablábamos anteriormente, y son la barrera de defensa inicial. Y lo otro que tienen también es la cándida. La cándida básicamente es un hongo que estando en un equilibrio regular puede ayudar también a la salud de la zona genital. La flora, como decíamos anteriormente, en la vagina es principalmente la barrera de defensa. Entonces, ese es el principal objetivo. Y casualmente, el principal objetivo de los productos de higiene íntima es mantener esa flora estable, para que no hayan problemas como los que comentamos anteriormente, de cándida recurrentes y flujos. Perfecto. Vamos ahora a cambiar a los lubricantes, que es el otro tema. Importante. ¿Cuáles son los beneficios del uso de lubricantes íntimos durante las relaciones sexuales y cuáles son los que usted recomienda? Totalmente. Es importante recordar que la parte de lubricantes íntimos están diseñados para mejorar la fricción durante las relaciones sexuales. Esto pues puede ayudar a que las pacientes tengan una mejor sensibilidad y que eventualmente algunas pacientes que tienen sequedad genital no tengan molestias a la hora de tener relaciones. Pero es importante diferenciar entre un lubricante sexual y un hidratante vaginal, porque existen también medicamentos que son hidratantes vaginales con el objetivo de embeber la zona genital o la vagina de agua y que eventualmente la lubricación mejore de forma natural. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Los lubricantes íntimos existen tres tipos principales y es importante, lo primero que hablábamos con los productos de higiene, que el pH sea estable de tres y medio a cuatro y medio. Eso es importante revisar. También dicen los lubricantes. Correcto. Es importante revisar que el pH sea para la vagina de tres y medio a cuatro y medio y existen tres tipos principales, los que son hidrosolubles o acuosos, los que son de silicona y los que son aceites. La diferencia que existe entre ellos es básicamente la volatilidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo dura en secarse? Entonces, los lubricantes acuosos son los más recomendados porque son a base de agua. El pH se mantiene estable entre tres y medio en la gran mayoría de las de los lubricantes y existen composiciones de lubricantes que se utilizan que tienen ácido dialurónico y sustancias reparadoras para cuando el roce puede hacer alguna micro grieta. Los lubricantes de silicón, ¿verdad? Son lubricantes que tienen una característica con respecto a la parte de los acuosos y es que se secan menos fácil. Eventualmente, como son de silicona, pueden tener mayor durabilidad a la hora de la relación y la fricción puede durar más tiempo. Y los de aceite tienden a tener las mismas propiedades. Es importante que los lubricantes que son de aceite y de silicona tienen que tener la flora o la zona genital muy estable en términos de que si no tienen irritaciones, si regularmente no sufren de infecciones con cierta frecuencia y demás, se pueden utilizar. Y lo otro que es importante tomar en cuenta es que, por ejemplo, los lubricantes de aceite no se pueden utilizar con preservativo porque puede dañar el preservativo y romperlo. Entonces, se recomienda usar los acuosos. Y los de silicona también no se pueden utilizar, por ejemplo, para lo que son juguetes sexuales, porque muchos juguetes también son de silicona y otros materiales y se puede ir degradando. Entonces, la recomendación principal es que se procure utilizar un lubricante sexual acuoso, que sea a base de agua y con pH de tres y medio a cuatro y medio. Algunos de esos lubricantes, doctor, cuentan con alguna fórmula para intensificar el placer. ¿Afecta algo en eso? Sí, hay algunos lubricantes que tienden a tener sustancias como yoimbina y otras sustancias para aumentar lo que es la sensibilidad o para generar un efecto térmico dentro de la zona vaginal. Regularmente no son recomendados. Ningún lubricante que tenga sabores, ningún lubricante que tenga alguna sustancia que pueda exacerbar lo que es la parte de la sensibilidad y demás, es recomendable. Es mejor utilizar siempre un lubricante que sea a base de agua y de tres y medio a cuatro y medio. Doctor, ¿cuál es el impacto de los lubricantes en la satisfacción sexual y la intimidad en las relaciones de pareja? Claro, es importantísimo porque eventualmente muchas pacientes, inclusive desde los 35 años, ya se comienza a ver que sufren de trastornos de lubricación y de mucho de lo que mejora la sensibilidad a la hora de las relaciones sexuales es la forma de fricción, es la fricción con la que se dé la relación. Algunas pacientes ya más avanzadas en edades menopáusicas pueden tener cierta sequedad vaginal que también a la hora de la penetración el roce moleste. Entonces hay un beneficio claro con respecto a la parte de la fricción y las molestias durante las relaciones. Pero volvemos a lo anterior, es muy importante tomar en cuenta que si alguna persona tiene trastornos de lubricación o está en edad menopáusica y siente que su vagina es muy seca o eventualmente no lubrica bien, siempre es importante revisar cuál es la base del problema porque muchas veces son trastornos hormonales o eventualmente requieren algunas reposiciones hormonales y lo otro es que es importante tomar en cuenta de que muchas de las pacientes que sufren de estas cosas necesitan también tratamientos hidratantes de la zona vaginal. Los que usted comentaba. Correcto, sí. Ahora también los lubricantes se pueden utilizar en condiciones de lubricación adecuada, ¿verdad? Puede mejorar la fricción inclusiva a pesar de que haya una lubricación natural, entonces también mejora la parte de la sensibilidad. Ayudémosle a esta televidente, dice que tuvo cáncer y por la quimioterapia y la menopausia tiene mucha resequedad. Sí. ¿Qué le recomienda? Claro. Dice que le duele y le molesta. Totalmente y ese y ese es uno de los casos más comunes, por ejemplo, los pacientes que han tenido cáncer de mama, utilizan medicamentos como los anticonceptivos, algunos producen estas cosas, algunos medicamentos para enfermedades crónicas y la principal causa que son la menopausia y los antecedentes de radioterapia o quimioterapia. Estas pacientes regularmente necesitan, sí, pueden utilizar un lubricante sexual, como les digo, un lubricante acuoso de tres y medio a cuatro y medio, pero eso solamente va a mejorar la sensibilidad a la hora de las relaciones. La parte de sequedad genital muchas veces la paciente la reporta como si tuviese, como cuando sienten que la boca está seca. Entonces también afecta un poco porque la funcionalidad de la zona genital va a cambiar. Pueden tener trastornos de pérdida de orina, trastornos de también ardor para orinar y en estas pacientes muchas veces es bueno revisar si eventualmente es candidata a un proceso de hidratación genital e inclusive el tratamiento láser también se puede utilizar para mejorar la capilaridad del tejido, mejorar la humectación y eventualmente que la lubricación sea más natural. Bueno, hablamos de los jabones íntimos y de los lubricantes también. Correcto. Nos queda el tema de la hidratación. Correcto, sí. ¿Verdad? Que puede ser un tema muy interesante. Claro, es importante porque mucha gente lo sufre. Como te digo, es de los 35 años para arriba uno encuentra pacientes que le dicen a uno que tienen trastornos de sequedad vaginal. El uso de algunos medicamentos, el uso de anticoncepción, enfermedades como algunos trastornos hormonales, hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas como el síndrome de Jogren, pueden hacer que estas pacientes tengan un trastorno de la hidratación. Entonces el tratamiento de la hidratación genital ya es un tema que... Se ve con el médico. Claro, y también como les digo hay muchas opciones, se puede trabajar con radiofrecuencia, se puede trabajar con láser, se puede trabajar con hidrataciones regulares. Y las pacientes menopáusicas que sufren de lo que se llama el síndrome geniturinario de la menopausia, que no solamente les da sequedad vaginal, sino que también les da pérdidas de orina, urgencia para orinar, les produce también dolor con las relaciones y eventualmente algunas de ellas también sienten la vagina muy muy seca al punto de que eventualmente ya sienten hasta prurito o picazón. Bueno, lo esperamos con ese tema, doctor. ¿Le parece? Por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes. Siempre es un placer tenerlo aquí, doctor. Un placer, igual. Agradecemos la colaboración del ginecólogo Josué Vargas. Si lo desea contactar, lo puede hacer en su Facebook como ginecología, doctor Josué Vargas, o también en su Instagram como ginecología de R Vargas. Ahí está apareciendo en pantalla. Y también a los teléfonos 6060 1508 o 6082 10 00. Buen día, doctor. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.